Buenas tardes a todos. Bueno, en primer lugar quiero agradecer un año más la invitación como marca la tradición al presidente de la Asociación Profesionista del Año de Cartagena, que ha aprovechado además esta comida como marca la tradición para ponerme al día de los muchos retos y desafíos que siguen teniendo dentro de la asociación y de las novedades que se avecina. Y bueno, en segundo lugar quiero lógicamente saludar a todas las autoridades aquí presentes y a todos los miembros del jurado, que este año no parecía fácil porque no había ninguna candidatura por escrito, registrada, como marcan las bases, pero creo que al haber defendido en Boche el hermano mayor Marrajo y se han sumado los diferentes hermanos mayores, la presidenta de la Junta de Cofradías a la candidatura, Manolo yo creo que nos lo han puesto muy fácil. Creo que es el año que más fácil nos lo han puesto, cosa que se agradece, ¿verdad? Cosa que se agradece, que prácticamente haya unanimidad y que se demuestre en este acto el cariño, el respeto, la admiración, el agradecimiento que tienen los cofrades profesionistas independientemente del color. Aquí como bien se ha dicho es quien más se lo merezca en esta ocasión hace a tu candidatura. Yo tampoco soy muy objetiva con Manolo porque lo conozco bien desde que tengo diferentes responsabilidades públicas como hermano mayor y posteriormente también con su compromiso, con su amor, con su cariño. Es verdad que no durante 54 años, que es el tiempo que él lleva dedicado a nuestra Semana Santa, hasta 54 años es toda una vida, desde los 12 años, nos ha dicho Javier, el hermano mayor, 55 ya, va para 55, pues fíjate, lleva más años que el premio, con lo cual te lo merece. Eso es perseverancia y eso es trabajo y eso es constancia. Todos los que te conocemos sabemos efectivamente de tu forma de ser, de cómo te entregas y de tu amor y sobre todo con ese talante, con ese carisma que no todos tenemos a veces. Esa prudencia, esa mano izquierda y ese amor infinito, ese amor infinito por nuestra Semana Santa. Encima con la cofradía que sacan las procesiones de toda España, la primera procesión de toda España, que tiene más mérito todavía. Bueno, pues yo quiero, lógicamente, agradecer un año más al jurado la participación, el que se haya tomado esta decisión, este año va a ser muy especial, tenemos el capellán seguro que del Cristo del Socorro también está muy contento, Lázaro, pero tenemos también un pregonero que es el capellán Marrajo, por si no habéis abierto cuenta, lleva también el PIN Marrajo, en fin, que no lo oculta. Y también esta noche tendremos la oportunidad de felicitar a la Nazarena Mayor, porque Maribel también, pues, desde luego ha sido una excelente decisión de la Junta de Cofradías, que su bondad, su cariño, su entrega también durante tanto tiempo se va a poner de manifiesto. Así que yo creo que tenemos una maravillosa representación para que comience muy pronto, este miércoles tenemos la llamada, nuestra Semana Santa. Y ya una última cosa, Pedro a lo mejor me tiene que pegarle un pellizquico, pero estábamos el almirante y yo viendo aquí la relación de los premios y yo digo que también en algún momento se la merecerá alguna mujer profesionista y cofrade, ¿no? Creo yo, creo yo, ¿eh? Creo yo. Así que imagino que Inboxe habrá alguna presentación o por escrito o Inboxe el año que viene y si no la propondré yo, que por lo menos podamos elegir. Pero este año, sin duda, Manolo, quédate con que no has tenido rival, porque el cariño de todos los profesionistas y de todo el jurado ha sido hacia tu persona y desde luego muy merecido por todos los años de entrega, desinteresada, insisto, y por tu amor infinito a nuestra Semana Santa. Enhorabuena. Muchas gracias. Y muchas felicidades. Buenas tardes. Con permiso, señor presidente. Esconde el Podemio, Pedro Negroles, autoridades presentes, hermanos mayores, hermanos mayores honorarios, Fernando, y profesionistas del año aquí presentes también, y miembros del jurado. Muchísimas gracias a todos por vuestra decisión de que represente este año al profesionista del año en esta cuarema y en esta Semana Santa del año 2024. Y dar la gracia de una gran especial porque me ha sorprendido gratísimamente a mi hermano mayor y hermano de mi cofradía también, Francisco Pagán, hermano mayor Marrajo, por la defensa que ha hecho, que ha empezado a hacer, que no han tenido que salir, lógicamente, de mil mil de personas para ostentar este cargo y este premio tan dignísimo que representa a toda la Semana Santa de Cartagena. Espero, espero no defraudar a la asociación ni a ninguno de los presentes que me han apoyado para esta designación en esta Semana Santa. Estaré en todas aquellas cosas en las que deba de estar y me invitéis a que estéis con vosotros. Estaré acompañado de todas las cofradías. Yo soy el Cristo del Socorro y he colaborado con todas las cofradías. He sido portapasos con la cofradía de California, la Virgen del Primer Dolor, del minuto uno, que empezó a procesionar a hombros. He sido fundador de la agrupación de portapasos de la cofradía Marraja, con José Sánchez Macías como primer presidente y yo como primer cuarta almacén de su junta directiva. He sido portapasos de la Virgen de la Soledad, también de la cofradía Marraja. He sido portapasos de la piedad y portapasos de la Santísima Virgen del Amor Hermoso. O sea, que he colaborado en todas las cofradías y he participado. Vuelvo a repetir, siempre como portapasos. Hablado de portuncapú, tan digno de ser portapasos como yo, un capú. Lo mío ha sido siempre los tronos y seguirá siendo los tronos y este año intentaré cargar un ratico también con mi guito del Socorro del Cuauh hace 20 años que no cargo. O sea, que este año espero dejar un poco de fuerza y llevarlo a algún trocito de su itinerario en nuestra magnífica procesión Viacruz que abre la Semana Santa en España y en el mundo entero. Espero que en el mundo entero también. Nada más, gracias a todos por vuestra presencia, por vuestro apoyo y por haberme designado procesionista del año 2024. Gracias. Gracias.